Bienvenidos al canal de Gilex, y bueno hoy veremos cuando volverá la skin de Travis Scott, una skin que mucha gente quiere y la única que todo el mundo espera, bueno en primer lugar os quería decir que os quedarais hasta el final del video porque la verdad este video se viene muy pero que muy cargado ya que las próximas skin de serie de ídolos ya están confirmadas, así que bueno comencemos con el video, y bueno las skin de Harry Kane y Marco Royce, ya están confirmadas en el juego como podéis ver aquí, en mi opinión me compraré a Harry Kane, porque la mochila de él es muy buena, y bueno todo esto se debe a que Fortnite hizo una colaboración con la UEFA Euro, la Eurocopa un campeonato muy especial, y os venía a decir una teoría, te imaginas que Travis Scott haga un concierto en la final de la Eurocopa y salga tal y como pasó con Marshmallow, y encima para mi esta sería más probable porque si Marshmallow salió sin hacer colaboración con la chamoy o nos fornite, imagínate ahora una colaboración con la Eurocopa, así que esto sería una opción más lo único malo es que la final sería el 11 de julio, pero bueno más o menos, salga cuando salga no deja de ser que Travis salga en la tienda mientras salga todos estaremos felices, además como ya dije en anteriores videos, podría salir ya que Travis Scott es competencia de Marshmallow y Marshmallow podría participar en la final de la Champions, y Travis en la final de la Eurocopa, y salir con las skins de Harry Kane y Marco Royce, así que bueno también sería una opción o más bien una pista, de que Travis Scott saldrá esta temporada, y bueno a pesar de los portales, también vemos un concierto recibiendo a los alien, que por cierto os acordáis de que en unos videos de unas semanas más atrás dije que iba a haber un evento que es como un concierto, pues esa citración se está cumpliendo y además, se que en el concierto no vemos a Travis, peto Travis da concierto se que es una teoría muy loca pero recordar Fortnite nunca un enigma que descifrar, siempre tiene una historia por detrás, así que si amigos, imagínate de que en ese concierto sea algo relacionado con Travis y el mismo cante, pero lo mejor es que imagínate que el concierto sea despidiendo la colaboración de spotify ya que sería el último mes de colaboración y mayor la hacer salió por eso mismo, pues Travis Scott podría salir ese día por ejemplo el 26 de junio y justo ese día a ver un concierto, así que bueno gente de youtube, yo creo que ya he dado todas las teorías, y solo quería deciros una cosa esta temporada empieza fuerte con el tema Travis.